Debe haber una canción que no me recuerde de ti Debe haber algún amor que me llene de emoción como tú lo hacías Y para ya no soñar en ti debe haber algo que me ayude a olvidar Que ya terminamos el recuerdo de tu amor No puedo olvidar vive aquí en mi corazón y me hace llorar Y no sé cómo disimular lo mucho que te quiero Debe haber algún lugar donde no hay dolor Donde no pueda escuchar que recorre tu voz Pero no lo puedo encontrar y más y más te extraño Te quiero tanto, tanto Amor no puedo olvidarte Y no más no puedo acostumbrarme A no verte y a estar sin ti El recuerdo de tu amor No puedo olvidar Vive aquí en mi corazón Y me hace llorar Y me hace llorar Y no sé cómo disimular lo mucho que te quiero Debe haber algún lugar Donde no hay dolor Donde no pueda escuchar Que recorre tu voz Pero no lo puedo encontrar Y más y más te extraño Pero no lo puedo encontrar Y más y más te extraño